A este apto noz lo han... Está caliente. Las espinas serán de un... ¡Vaya! ¡Vaya! Un Nargacuga. Somos los primeros que ven uno en el Nuevo Mundo. ¡Volvamos para contarlo! 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 Sigue aquí, pero así es como lo veo. Y a juzgar por vuestras caras parece que no soy el único. Pensad en cómo luchan los monstruos entre ellos. Con todo, uñas y dientes. El más fuerte sobrevive. Yo soy hijo del nuevo mundo. Y no lo dejaré atras. Lo sé. Y si vosotros pensáis lo mismo, ¡luchad por este mundo! Yo no puedo irme. No cuando hay tanto por hacer. Lo mismo digo. Hay muchos asuntos que terminar. Entonces luchemos, como parte del ecosistema, ¡como cazadores del nuevo mundo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Celiana debe prepararse. Quedaos y cuidad el campamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que salir de aquí! ¡Suscríbete! 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 Siempre vas por delante. Antes y ahora... ...al menos me dejas un objetivo. ¿Qué es? ¡Muando! ¡Erro! ¡Arriba! ¿Qué habrá hecho eso? No es esto. La tela del barco era como ésta. Estoy segura. No. ¿Cómo va? No, ésta la... Legiana... ¿Por qué hay tantos...? Espera. Nunca hemos visto una Legiana como éste. Si no llegamos a ella pronto... Entendido. Compi, sé que puedo contar contigo. No. 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 Aquí. Solo hay que encontrarlo. ¿Y bien? ¿Quién se apunta? Yo voy. Quiero saber más sobre el Belkana. Es hora de resolver este misterio y hacer historia. Ese es el espíritu. Ese monstruo no deja de ganar poder. No podemos perseguirlo así. Volvamos y reagrupémonos. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Unica! ¡Entra la palla! ¡Mella! ¡Rápido! ¡Traed el Demoledragones ya! ¡Ahí tenemos una oportunidad! ¡Los cañones! ¡Acecad con todo! ¡Acecad con todo! ¡Impergirante! ¿Estáis listos? ¡Maestro! ¡Listos para disparar! ¡A su señal! ¡Hazlo! ¡Disparar! ¡Levanta! ¡Siento el retraso! ¡Informa! ¡Abuelo! ¡Está! Eres el líder. Gana tiempo. Demuéstrales que estás a la altura. ¡Hay que poner el Demoledragones a punto! ¡Protege esa barricada con tu vida! Solo tú tienes experiencia luchando contra el Gana. ¡No fallaremos! ¡Vosotros me ayudareis con los preparativos! ¡Hay que poner esto a punto enseguida! ¡Oye! Será el final de Seliana, si no lo repelemos. ¡Cazadores, luchad! ¡Y estad alerta! ¡No! 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 ¿Cómo está? Vivirá. Hace falta más que esto para hacerle daño. Has hecho un buen trabajo. Sí. Pero aún no ha terminado. ¡Eh! ¡Todos! ¡Muy bien hecho! Lo conseguimos. Lo logramos. ¡Escuchad! Conseguimos repeler al Belcana. Pero no sabemos cuándo ni dónde volverá a atacar. Ponerlo todo a punto. Hay que darse prisa. Su nido está en los adentros del páramo helado. Tú también. Yo propongo... ¡Que luchemos allí mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho! ¡Te has superado! ¿Cómo lo has hecho? Increíble. Se forma con magma enfriado rápidamente. Al utilizar estos cristales puede controlar el frío. Y cuando se gastan y se caen, salen otros nuevos. ¡Ah, qué pasada! Interesante. Extraordinario. Ciertamente. ¡Vaya! Debes tener ganas de volver a ver a tu abuelo. ¡Sí! Pero... Tengo la sensación. Hay algo más que quería que supiera. Te lo hará saber. Sí. Y me encargaré de contárselo. ¡Todo! ¡Compi! Te agradezco mucho lo que... Has hecho por mí. Quiero decir... Que eres... Es decir... Saludos. Has vuelto, ¿eh? Bien. Esto se ha calmado un poco. Eso parece. Por favor... Ponedme al día. Que me he perdido. Y así... Los Legiana han vuelto a su actividad normal y de esa manera pudimos evitar el desastre. Ah... Un trabajo impresionante. Aunque... Tengo noticias menos buenas. Os contaré mis descubrimientos. Pero... Antes de eso... Hemos descubierto fallas de origen no natural por toda esta zona. Hay muchas. Todo indica que debe haber actividad sísmica frecuente. ¿Actividad sísmica? Ajá. Aunque... No hemos descubierto la conexión entre eso y el Belcana. Sí, y... No sabemos el origen de las melodías. Un momento... Diría que todo está relacionado. La actitud de los Legiana... Y el Belcana rejuvenecido son un efecto secundario de este asunto. Si no le ponemos fin, los cambios en el ecosistema continuarán. Bien. Y... ¿Cuál es la causa? El OVNIDRAGÓN. Otra vida. No está pasando algo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué demonios es eso? ¡No! 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 ¿A quién estás persiguiendo esta vez, hmm? Se nos viene trabajo encima. Este tiene algo extraño. Con este encima no podemos investigar nada. Diviértete. Este te lo dejo a ti. ¡Nos vemos más tarde! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! – ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aquil va... ¡ balancedía! El Omnidragón, sabemos que tiene poder como para obliterar ecosistemas enteros desde la base. Viaja bajo tierra a través del torrente eterno, y nadie sabe ni dónde ni cuándo se sentirá su presencia. Si es así, si este monstruo realmente existe... ¡Debemos detenerlo a toda costa! No sabemos qué hay ahí fuera, pero sí sabemos que no fallaremos. ¡Sí! ¡Mirad! ¡Ja, ja! ¡Ha quedado como nuevo! ¡Ja, ja! Es el primer prototipo de aeronave, la que construimos justo cuando llegamos. Las otras fueron desmanteladas, pero esta pudo aguantar. Me alegro. Esta grandullona va a tener una segunda oportunidad. ¿Vas a quedarte? Nuestro trabajo era abrir el camino, pero ahora el suyo será terminarlo. La verdad, me alegro de que hayamos sido los pioneros. Bueno, como tú veas. ¡Eh! Llévate esto. No. Es tuyo y nos vamos juntas. Aunque se encargue la quinta flota, tu maestro dejó algo para que tú lo encontraras. Si no buscas esa respuesta, se perderá para siempre. Ven con nosotros. Bueno, la comisión nos pidió a los más viafunos que nos quedáramos al margen. Pero, en mi opinión, yo creo que deberías ir. Y no podemos dejar que te metas en víos mientras no estén, ¿eh? Ajá. De acuerdo. Bien. Vamos allá. Hasta pronto. ¡Hasta pronto! ¡Ah! ¡Mira! ¿Era verdad? ¡Ahí está! ¡Justo como pensábamos! ¡Vamos! ¡Aterricemos! ¡Eh, compi! ¡Ah! ¿Tienes alguna herida? Descansa un poco. Tiene que estar por aquí. ¡La melodía! ¡Están bien! No podemos enfrentarnos a algo tan grande. Hay que escapar. ¡Vámonos ya! ¿De verdad? Entendido. No te preocupes de él. Se la sabe alegrar sola. En serio, lo he acompañado lo suficiente. Créeme, nadie más está a su nivel. Es el maestro cazador de la Quinta Tron. El mejor que tenemos. Fíjate muy bien en cómo es ese bicho. Y más te vale volver. De una pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues ven a por ella! ¿Está vivo? ¡Pues ven a por ella! ¡Qué cosas! Otro eslabón en la cadena alimenticia. Este sitio ha mejorado. Sí, mucho. ¡Listo! ¡Expira! Se ha vuelto un buen líder. ¿En serio? Sí. Entonces no pude mantener la calma. Aún no estoy preparado. Quizá nunca lo esté. No lo sé. Pero, señor, si lo hiciste genial. Exacto. Si yo estuviera en peligro, daría igual si perdieras un poco la calma. Eso es que te importo. Eso es. Sí, bien dicho. ¡Venga, señor! Muy bien. ¡Sí! ¡Fuerto! ¡Sí! ¡Sí! Pues, zancado. ¿Y ahora qué hacemos? Os cuento. ¡Qué refrescante! ¡Increíble! La anomalía de los Legiana, el Belcana y los dragones ancianos están relacionados con el Omnidragón. Solo sabemos eso. Ya pudimos ver lo que hizo cuando se atrincheró en el torrente eterno. A pesar de nuestros esfuerzos, me temo que nos deja con más preguntas que respuestas. Una cosa está clara. Se ha tomado su tiempo. Llegó silenciosamente, amplió su influencia y luego... Y al llegar a un punto crítico, empiezan a aparecer las anomalías. Pero, si ese es el caso, el ecosistema terminaría destruyéndose solo, ¿no? No. Ahí es. Cuando actúa Nergigante. ¿Cómo? Purificación natural. Así es. La naturaleza es capaz de detectar irregularidades y autorregularse. Quizás con una irregularidad tan grande, el mecanismo para reequilibrarse era... ¡Nergigante! Parece que nos queda mucho que aprender. Quizás nuestro trabajo sea parte de ese... mecanismo de equilibrio. La naturaleza... es genial. ¡Eh! ¡Dejad la cháchara y a comer! ¡A disfrutar! ¡Saruki! Hay que estar listos para la próxima misión. ¿La próxima? Nuestro objetivo está claro, señor Nergigante. ¡Le perseguiremos mientras nos aguanten las piernas! Como siempre, te animas. No voy a parar. Aún no he terminado. No tengo palabras para agradecerte lo mucho que me has ayudado con este cristal. Eres toda... Eres toda... una inspiración. Todos te admiramos. Y te necesitamos ahora más que nunca. Es una gran responsabilidad. ¡Salud! ¡Salud! Y recuerda, estaré a tu lado. Igual que en la leyenda, la de los cinco. Cuando la estrella brilla, la luna está cerca. Y con eso dicho... ¡Venga, Zompi! ¡A por más aventuras! ¡A comer! ¡Salud! 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 ¡ Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve en nada, pero estoy segura de que se fue por aquí. ¿Pero qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Conte! ¡Es alucinante! ¡Vamos! ¡Lo sé! ¡Es enérgica! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué sitio es este? ¡Vale! 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 ¡Vale!